Vamos a volver otra vez a la plaza, allí donde están aquellas personas que se han movilizado a favor o en contra del proyecto de ley que en Diputados se debate. Julieta del Gull, entre aquellas que se han movilizado en contra. Julieta, nuevamente. ¿Cómo estás? Tenemos dos noticias, una buena y una mala. Una buena es que está soplando una brisa que se está llevando un poco el calor. La segunda mala, nada de distanciamiento social, muy pocos barbijos. Y estamos con Cintia Horton, que ella es militante de las dos vidas. Cintia, a ver, ¿cómo se le explica a la gente esto de cuidar las dos vidas? Mirá, la verdad que estar en esta plaza en un día como hoy demuestra el fracaso de este gobierno. Nos tiene en la calle, nos tiene divididos los verdes con los celestes en el medio de una pandemia. La verdad que está demostrando que hay una ineficiencia, una inoperancia y hasta, te diría, una irresponsabilidad por parte del gobierno de instalar este tema en este momento del año. Así que, por supuesto, aquí estamos aquellos que le decimos sí a la vida, que le decimos sí a todas las vidas. Pero lo hemos hecho hace dos años y desde hace 15 años que están insistiendo en que este es un tema prioritario para los argentinos y sabemos que no lo es. Así que, se va a volver a perder. Cintia, ¿qué pasa con la educación pasando la General Paz en el interior del país? Bueno, justamente la gente del interior lo ha demostrado que están a favor de la vida. Fijate lo que dicen las encuestas. Esto es un país federal. Y tanto en las provincias, las provincias del norte, las provincias del centro, están diciéndole sí a la vida y le están diciendo a los senadores, a los diputados, represéntenos. Y lo mismo dice la gente del conurbano. Hemos visto las mujeres de la Villa 31 diciendo, por favor, que nadie nos represente. Nosotras estamos a favor de la vida. Así que, yo estoy muy orgullosa de estar del lado de aquellas que le decían sí a todas las vidas. Y lo seguiremos defendiendo y seguiremos ganando esta batalla. Cintia, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Bueno, ustedes están viendo las imágenes. Es puro jolgorio. Cada vez que algún diputado está hablando a favor de las dos vidas. Nosotros continuaremos acá. Y como decía Alfredo Simón, esto viene demorado. Pero la gente de aquí no se mueve. Es una lástima que no respeten el tapabocas, el barbijo. Pero bueno, aquí nos quedaremos. Muy bien, Julieta. Espacio entonces para distintas opiniones. Así como estuvimos del otro lado en la plaza donde se ha movilizado. Y sigue naturalmente manifestándose aquellas personas que están a favor de un proyecto de ley que en este momento se debate en diputados.